Por la jornada 8 del campeonato Bettson de Chile, el cobresal del chileno peruano Pablo Cárdenas perdió por 2 a 1 en su visita al Coquimbo Unido. El lateral de 23 años fue titular pero solo jugó hasta los 13 minutos donde saldría lesionado por el pésimo estado del terreno de juego. Jack disputó una pelota dividida, piso mal y se dobló a la rodilla. Tuvo que ser sustituido y el detalle es que no logró salir caminando sino que tuvo que ser tirado en camilla. El jugador de espadre peruano será sometido a exámenes médicos para determinar el estado y la gravedad de su lesión esperando que no sea tan grave como parece ser. Encima de todo el partido lo perderían con los tantos de Rubén Farfán y Luciano Cabral. Con este resultado el equipo minero es sexto con 11 unidades y la próxima fecha recibirán al Colo Colo el 18 de marzo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.